Pero realmente este año ya hemos hecho un aprendizaje a un nivel bastante más arriba donde en el manejo animal hemos aprendido exactamente cuánto podemos tener la cantidad de ovejas que nosotros determinemos en una superficie determinada y cuántos días, porque ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que se coman los pastos buenos, que es como el chocolate para un niño chico y los pastos malos, que son como, no sé, la coliflor para un niño chico ¿Cierto Leo? Entonces el pasto chépica que uno llama, o sinodón dactilón en un nombre científico es uno de los pastos más complicados para la viña porque finalmente se reproduce por estolón que es una reproducción en el fondo que yo voy cortando la parte vegetativa y se va formando una nueva planta, entonces si yo paso una rastra y voy cortando en 100 pedazos hay 100 plantas nuevas, ¿ok? Entonces ¿qué es lo que busco con esto? Que las ovejas se coman este sinodón dactilón con este pasto bermúa, esta chépica que uno conoce en forma más vulgar y evito que se reproduzcan estos 100 nuevas plantas pero para eso lo que necesito es un manejo porque si no lo hago, si no las obligo a comer eso se van a comer solamente el pasto más como la avena, como el trebol como pastos que son más fáciles de comer y más sabrosos para ellas el pasto chépica, la chépica es dura, tiene mucha fibra entonces en un comienzo las ovejas le hacen el quite a este tipo de pastos pero finalmente si uno las obliga en un día más o dos días más y es lo que Leo mencionaba, aquí hacemos mediciones entretenidas de cuánto pasto tenemos y así hacemos el cálculo finalmente por cuánto tiempo podemos dejar la oveja y nos aseguramos que se coman todo como lo van a ver más adelante 11.000 personas gemisに